...el acero a prestar y el brillo, y reciente en sus centros la tierra, al solor o humilde en el año. Para iniciar los trabajos relativos a la sesión solemne del honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez, se hace necesario verificar el cuórum. Con gusto, señor presidente. Héctor Murguía Larrizábal. Presente. José Luis Canales de la Vega. Presente. Luis Manuel Aguirre Aguilera. Enna Xochitl Contreras Herrera. Hernández García. Presente. Marta Cristina Jiménez Márquez. Presente. Ramón Lerma Corral. Presente. Sergio Alejandro Madero Villanueva. Presente. Olguín. Presente, secretario. Señor presidente municipal, le informo que se encuentra presente en la presente sesión el señor síndico municipal, así como 17 de los 18 regidores que integran este honorable Ayuntamiento. En virtud de lo anterior, los acuerdos que en esta sesión se tomen tendrán plena validez legal. Como segundo punto del orden del día, tenemos la entrega del segundo informe de gobierno presentado por el ciudadano presidente municipal del municipio de Juárez, señor ingeniero Héctor Murguía Larrizábal. Gracias. 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 Gracias.